Mi nombre es Not Villazón, consejero mayor, presidente y representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia. Desde hace ocho meses venimos acompañando a 120 familias del pueblo en Veracatío que se encontraba radicado en la UPI de la Florida y que por incumplimiento a los compromisos con el gobierno distrital y nacional tomaron la decisión de regresarse nuevamente al parque. Se han hecho varios acuerdos, varias rutas con el gobierno distrital y con el gobierno nacional y en la fecha no han cumplido ninguna. Por eso hoy tomaron la decisión, después de que les mamaran tanto gallo, tomaron la decisión de tomarse las puertas del Ministerio de Vivienda. Están solicitando cuatro cosas puntuales, 150 viviendas para regresar a su territorio. Por eso hablamos hoy con la ministra y estamos esperando la decisión política. Hablamos con el Taita Germán Carlos Sama para que por intermedio del Ministerio del Interior se les brinde un proyecto de fortalecimiento de gobierno propio por 5 mil millones de pesos para que puedan avanzar en su estructura organizativa. Estamos detrás del ministro de transporte para que nos ayude con todos los recursos que tiene en el Ministerio del Transporte con un kilómetro de Placahuellas para que puedan intervenir tramos que hoy son intransitables en el departamento del Chocó. Y por último, se está solicitando que Gustavo Bolívar, que llegó al DPS, se ponga al frente para que le pueda llegar la renta ciudadana a estos compañeros indígenas. No es posible que hoy el gobierno de la vida tenga a nuestros hermanos indígenas tan abandonados. Hoy me duele ver a tantos niños en este momento a la intemperie que no pueden tener un sueño tranquilo, una alimentación. Y es lo que estamos esperando, que el pueblo en Veracatío desaparezca de la faz de la tierra. Ahora, ayúdennos para que podamos resolver esta situación. Tiene la voluntad de resolverlo nuestras comunidades indígenas. Aquí estamos apoyándolos y estamos dispuestos a que esto se vuelva una realidad. No firmando documentos y que no se le dé cumplimiento, sino que se vean hechos. Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, están a dos cuadras donde está la Casa de Nariño. Señor Presidente del Senado, lo hemos buscado. Estamos a una cuadra del Congreso de la República. Necesitamos el clamor de ustedes para que vengan a darse cuenta la situación de nuestros hermanos en Veracatío.